En las instalaciones del Instituto Mayor Campesino de Buga se cumplió el seminario-taller El Empresario Construyendo Paz en la Región. Con la presencia de Manuel Ramiro Muñoz, director del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana y del presidente de la Cámara de Comercio de Tuluá, Juan Guillermo Ángel, se cumplió el seminario-taller El Empresario Construyendo Paz en la Región. Con esto, el Instituto Mayor Campesino de Buga le sigue aportando al tema de los acuerdos de paz. El INCA ha sido una institución que desde sus orígenes le ha apostado a todos estos temas. Creemos que nuestro quehacer institucional es un aporte a la construcción de paz más allá de los acuerdos mismos y seguimos empeñados en acompañar, en sumarnos, en generar escenarios y espacios de diálogo de cara a la construcción de paz en la región y en el país. A este seminario asistieron empresarios, fundaciones y entidades públicas y privadas, las cuales, desde las regiones, deberían estar comprometidas con estos acuerdos en beneficio de todos. El propósito que tenemos es que cada uno y cada una de nosotras, y en este caso los empresarios, pues tengan la posibilidad de conversar y de reflexionar en torno a los acuerdos, pero fundamentalmente a lo que será la implementación de los acuerdos y el papel del empresariado en la construcción de paz en la región. Durante cuatro horas se disertó sobre lo que viene después de la implementación de los acuerdos con el grupo de las FARC, donde se pretende contribuir a la construcción de la paz estable y duradera. William Hurtado Loaiza, Sense Noticias Buca.